bueno y estamos nuevamente aquí en casa de doña julia por aquí josé quiere platicar con tía julia quiero que me cuente un cuento un cuento un chiste o alguna riqueza y usted cuantos años tiene de vivir aquí? no, de aquí vengo llegando, allá arriba viví por allí en el orilla del río pero allá arriba va pero estaba más feo allí? sí, más feo para bajar allá fue que me golpeé porque la bajada es bien fea cuantos abriles tiene ya? yo tengo un montón, tengo 83 no hombre todavía no si, tiene los ojitos hermosos son de miel lo único que miro es bastante batadillas yo nunca me he puesto lentes mira bien bendición la pobreza no va a encontrar aún pero mira bien los ojos si, bien bonitos los ojos y aquí allá le mira las tripas a una hormiga si no tienen, diganle bien tienen, ¿verdad? si no tienen, diganle bien tía julia, yo lo hago para hacer la reina yo llevo un experimento yo llevo un experimento yo llevo un experimento yo lo hago para hacer la reina no, ese es bueno sí, que mis compañeras que están de mi edad ya no me giran ya no me giran sí, hay varios y también ya no voy a los 60 estoy algo sordo también sí no estoy muy buena pero pero sí, yo siempre decía yo soy bueno pero fije tía julia que por aquí estas muchachonas todos nosotros sí venimos mandados por Dios porque Dios lo dijo a nosotros vayan sí y piensa que por ahí la donde estén trae vayan ahí la amiga Pabla se tomó bien enviar pues una ayudita para que compráramos víveres para para entregarle a a las familias necesitadas sí ajá y entonces pues Dios nos puso pues a nosotros que usted pues aquí necesitaba sí y pues él mismo nos envió para acá así que pues por medio de de la amiga Paula sí quizás harán necesidad miren que me han dado hasta acá sí usted tiene necesidad de todavía lámina pues sí voy a hacerla tomar ya sabe por qué no ha tenido los muchachos ya vi pero ya láminas no tienen no tengo ya es claro te traerla pero 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 fíjense de que hay que confiar en Dios y pedirle a Dios bendición sí yo vi que nosotros oramos antes de entrar yo vi que ella se unió en la oración sí yo siempre he dicho que donde la oración de un niño de un niño y la oración de una abuelita como ella yo siento que cuando si ella lo dice Dios le bendiga lo hace de corazón sí así es si te quiero yo oro toda la noche y yo no me cuesta si nomás no por eso es que por eso es que Dios le dijo le voy a mandar esta marina de colochos si yo me toco yo dije vuela ya me hice colocho y me teo que me puyo las manos así es bueno yo creo que vamos a pasar al momento de la entrega ayer pues José lo que te quería comentar este Este, el señor que intercedió por ella, que es Oscar, es nieto de ella. Ah, se vende. Es el esposo de ella. Vende pescado, pescado, vende a mi nieto. Hoy lo vimos que iba con una bocalada de tostadas por allá. Se rebusca, ve. Sí, se rebusca. Y la arañita parece bastante, eh. Sí, usted no conoce una que es el porco de aquí. Grandota la suporta. Y el día de hoy va a cumplir en este mes. Así que vamos a hacer la entrega y recuérdese que nosotros estamos aquí contentos de estar felices. Y como siempre, agradecemos a Dios. Y... 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 y le gusta le gusta el café a usted pues no pero yo creo que por ahí viene café y nosotros vamos a buscar yo me consome vaya a mí le traemos los macarrones aquí viene la salsita leche y esto los con otros nosotros le decimos currónjo pollo rojo la sopa maruchan, arroz, sal, aceite para el fresco trae para todo, ahí viene la avena aquí viene una salsita y esto es comple viene la sal y yo siento tanto, me lo he pagado ahí viene la avena también yo quisiera que usted hiciera algo por nosotros si puede, que me hagan un gran favor ¿crees que él lo hace? ¿que? ¿de veras lo hace? ¿para que él lo pueda hacer? ¿ya no puede hacer que sea? el favor que nosotros le pedimos es que siempre ponga a cada uno de nosotros en oración porque miren que nosotros estamos arribirando, parecen los troncos tataractos hay que hacerlo para ir por acá haciendo esto pero yo lo puedo hacer gracias gracias entonces yo le voy a preguntar a Dios si te oro por nosotros no, si le va a decir porque yo oro vaya eso está muy bien y ahí no hay este por qué mentir porque Dios sabe lo mejor verdad si, solamente eso le pedimos que ore por todos nosotros yo no solo me como las cosas miren yo me llamo mi nombre es José entonces yo le pido que ore por mí está bueno y también por la Diana, por la Lorena, por la Laura, por David, por Don Ramón, por Esteban, por otro Esteban por Eric, por Enrique, por la Caro, por Jeremia, René, la Mariela, la Genesis pero si se le olvidan todos los nombres con solo que ponga el grupo de las manos de Dios Dios ya va a saber y usted señor interceda por ese principio publicioso que no es más orgullo que el día digamos, recuerde nosotros así es, gracias así es fíjese niña a tía Julia que ahorita tenemos aproximadamente tres mil suscriptores que nos están viendo ajá, que les puede decir a ellos y especialmente especial sí, ahorita sí, pero se están uniendo más y especialmente allá la amiga Paula quien compartió de esa bendición con usted sí, yo le doy gracias a ella y muchas gracias porque ella se ha acordado mucho de mí quizás yo ni la conozco a ella así es así es pero vea que grande es la misericordia de Dios que Dios tocó ese corazón y de Dios desde que tocó ese corazón él ya sabía que esta bendición venía para usted y yo la necesito así es así es yo le doy gracias a nuestro Dios ¿cuántos cumpleaños? en nuestra madre los santos ¿cuántos cumpleaños? así es yo yo los cumplo el el trece de enero el trece de enero el trece de enero vamos a venir a comerlos el pollo bueno sí pecado frito ajá no, para ese tiempo hay pollo de dolor de cabeza no parece usted ¿cómo no parece? pero cuando no toma café sí, yo parezco pero pero mami agarra cuando no tomo café no ahí está así es no, pues al igual yo le agradezco ahí a la amiga su escritora, a la amiga Paula Paula por decirle que muchísimas gracias por compartir con mi abuelita le digo yo sí yo me llamo María Julia con mi amiga María Julia María María Julia hermanas en Cristo qué bonito nombre ajá ahí Dios le tocó el corazón para mandarle una gran bendición Diosito lo va a multiplicar mucho y cuídese mucho así es bueno pues niña Julia Dios me la bendiga hoy en este día le deseo muchas bendiciones en este día y en el día de mañana y en toditito luego que le esperan que Dios y nuestra madre la cuiden siempre donde quiera que usted vaya así es nosotros creo que nos vamos a ir despidiendo pero invitamos a todos los amigos suscriptores y ya para despedirnos pues le deseamos a nuestra amiga Julia paz y bien y también que Diosito la bendiga siempre y ojalá pues no sea esta la primera y última vez que la vengamos a visitar y así es y recuerde que esta es la misericordia de Dios nunca, nunca pues abandona a nuestros hermanos y llega donde sea y pues si alguno amigo también quiere unirse a esta causa pues también puede hacerlo recuerde que Dios es grande y él nunca se queda con nada y dice que si un vaso de agua regala a alguien a un hijo de él pues nunca se quedará sin recompensa así que aquí está lo que usted puede hacer recuérdese esto Dios se lo va a bendecir y si usted quiere ayudar a doña Julia pues puede hacerlo con cualquiera de nosotros que nosotros con gusto regresamos yo necesito una cocinita también una cocinita Dios se lo va a regalar yo hace poco que compre no hace poco dos años mas pero no me ha servido la cocina no le ha servido y que todos los botanas se han dormido que no camine y así la lucita viene la lucita penita no caliente primero el agua y hay veces que uno tiene la necesidad del café y cuesta pues si miren mas abajo como prende el agua si la cocina necesidad de una cocina cocinita de mesa de mesa lo mas que pueda con todo y tambo ajá eso te iba a decir porque con todo y tambo vale eso sin el tambo vale menos así es así que ahí están las peticiones y pues allí nos vamos despidiendo y decirle a los amigos suscriptores que vamos a regresar pero en otro lugar así es así es así es así que nos despedimos si no nos cambia regresamos nos vemos hasta un próximo